Ahora en que le pregunto de los temas de los que todo mundo está hablando, pero antes de ir con nuestro tema, le quiero pedir por favor a mis colegas en el staff un aplauso para los rescatistas que están en Surfside. Ánimo a las rescatistas, a los rescatistas, fuerza, ánimo. Ellos están haciendo todo por rescatar a quienes están debajo de los escombros. Estamos con ustedes y por supuesto también a los familiares de las víctimas y a quienes están esperando, a sus familiares quienes se encuentran en situación de desaparecidos. Ánimo. Bueno, la hora, como le decíamos, en que le pregunto qué opina sobre el tema del que todo mundo estará hablando el día de hoy, que es la visita de Donald Trump al muro que no fue muro. Y es que no hay plazo que no llegue ni amenaza que no se cumpla, o como era Ricky, algo así era el dicho, ¿no? No hay puerta que no se cierre, ni muro que no se abra, una cosa así. El caso es que hoy el expresidente Donald Trump estará en Hueslaco, Texas, para recorrer el muro. Trump va a atender lo que parece una invitación que él mismo se hizo a través del gobernador de Texas, Greg Abbott, quien sigue sus pasos y se ha vuelto su discípulo en eso de criminalizar la migración y seguir promoviendo la construcción del muro que nunca pagó México y que financió usted que paga impuestos en este país, porque ambos entienden que el muro es una promesa que suele significar muchos votos y ambos han demostrado sus deseos de reelegirse, aunque como vimos en la elección presidencial pasada, no siempre se consiguen esos votos. Un muro chafa, la verdad, porque resultó tan malo, tan malo, Ricky, que se cayó en Caléxico, ¿te acuerdas? Ahí en California, en enero de 2020, ¿se acuerda usted de esta escena? ¿Y quién lo tiró? No, no fueron los migrantes ni los coyotes, sino fue el aire, fue el viento, como en el cuento del lobo y los cochinitos, ¿se acuerda? El aire sopló y sopló y lo tiró, aunque el lobo lo hubiera tirado igual y de la misma manera. La frontera con México, fíjese, un datito, es de 1,952 millas. Trump solo construyó 452 entre las millas que agregó y las que suplió, es decir, las que ya estaban construidas. Barreras de metal, vallas de chapa, acero, mallas de alambre, cercas vehiculares y hasta 320 pies de metal en el Océano Pacífico del lado de California. En resumen, solo se construyeron 129 millas más, así que no le digan ni que no le cuenten, 129 millas más. Y claro, el famosísimo autógrafo, no, ese no, 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 no lo firmó Mick Jagger, no. Fue el autógrafo del expresidente Donald Trump, quien firmó su obra maestra, esta es la escena real, por favor, que ocurrió en julio del año pasado en Arizona. El muro que no detuvo, ni detiene, ni detendrá la migración, solo aumentó los precios que cobraron los coyotes durante todo este tiempo. Ah, pero lo que sí aumentaron en algunos casos fueron, dicen, algunas simpatías para los contextos electorales y sus impulsores lo saben muy bien. Un muro que no garantiza seguridad, pero sí, a veces apoyo en las urnas, porque emociona a mucha gente que cree que los migrantes llegan a los Estados Unidos, por supuesto, huyendo de la pobreza, de la delincuencia, de los desastres naturales, de la corrupción en sus países con criminales que los asedian y no vienen a vacacionar a los desiertos de este país recostados en camastros, no. Un muro que, debo decir, sí, sí sirvió de algo bello en algún momento. Esta escena, niños jugando en ambos lados de la frontera en Ciudad Juárez, sonriendo desde julio de 2019. Porque no hay poder que separe el amor, ni las culturas, ni muro que se empeñe en diferenciarlos. ¿O usted qué opina?